En deudamiento, súper importante para saber, ostras, si yo voy a un banco, me va a ver que estoy muy a tope con deuda, o realmente estoy, jo, que yo como socio he puesto dinero y me ido autofinanciando, ¿no? Esto es posible, es fantástico, para los bancos les encanta, es el mejor escenario, ¿no? Entonces, entre 0,4 y 0,6, si estás a cero o tienes deuda, pues hombre, eres un caramelito, porque eres, ¿no? Te estrenas, ¿no? Por decirlo así, pero este es el ratio que tenemos que, óptimo, más habitual, ¿sí? ¿Puedo estar en 2 o en 2,5? Sí, perfecto, que sepas que ya es muy poco posible que te den más financiación, porque ya estás a un límite muy sobrepasado, estás siendo a una velocidad máxima de endeudamiento. Este es el ratio más correcto para que un banco te sea creíble en que tú tienes una buena estructura. Al final, esa estructura no deja de ser, como hemos visto antes, patrimonio neto, o sea, todo lo que el socio, los socios han aportado en la sociedad, más todos los beneficios del ejercicio, más beneficios de ejercicios anteriores, han acumulado la sociedad, y las deudas a largo y corto plazo, ¿sí? Por eso es tan importante ese equilibrio, ese dande. ¡Gracias!